En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral Y al vaipen de las olas tranquilas, los meses de colores nos lleven a pasear Pues nos encontramos aquí en la playa en un recorrido, una pregida para la presencia del señor gobernador del estado Y bueno, estamos con el señor delegado de desarrollo social, René Villa Martínez Que nos va a hablar un poquito acerca de este recorrido Y bueno, que es lo que se va a hacer para la inauguración de instalaciones aquí de la playa Muchas gracias Refugio Sí, el día de hoy estamos haciendo un recorrido por las instalaciones remodeladas, recién remodeladas de la playa hermosa Con una inversión importantísima por parte del gobierno del estado El día viernes vamos a dar el arranque oficial a partir de las 4 de la tarde Desde las 3 de la tarde va a haber actividades en todo el día Sábado, domingo, lunes, toda la semana vamos a tener actividades recreativas Encabezadas directamente por el gobierno del estado Te puedo comentar muy rápidamente, así entre otras Tenemos por ejemplo el Tai Chi, que se va a estar practicando aquí Los papalotes, la pesca deportiva en la playa El fútbol playero, también El voleibol, el surf, también el skate Va a estar apoyándonos mucho la Secretaría de Turismo También va a estar con actividades importantísimas como el canotaje También que vamos a tener aquí Vamos a tener otras actividades como la del taller de conservación de nuestras playas Vamos a tener también la presentación de un grupo musical que se llama Jazz Trois Va a estar aquí El sábado vamos a tener actividades recreativas, carreras, carreras atléticas De las cuales el sistema educativo nos está apoyando directamente a la coordinación de este tipo de eventos Vamos a tener fútbol infantil, exhibición de skates también aquí en la playa En fin, la idea del señor gobernador, el licenciado José Guadalupe Osuna Millán Es que la playa se mantenga con actividades recreativas y ocupada durante toda la semana Y ahora que ya se avecinan los tiempos buenos de calorcito para Ensenada Muy bien, pues aquí por parte del sistema educativo estatal Estamos con el profe Profe, ¿qué actividades se está organizando el sistema educativo estatal para la inauguración de aquí de las playas municipales? Claro que sí, refuso saludarte Y más que nada se está invitando el día viernes a una carrera atlética de 3 kilómetros Carrera atlética playera En coordinación con el gobierno del estado para sacar adelante este evento de esta inauguración del boulevard Se va a hacer una categoría, va a ser categoría abierta para este tipo de evento del viernes de la carrera 3 kilómetros Igual se tendrá un festival atlético infantil el día sábado a las 10 de la mañana Para continuar con estos eventos Y también va a ser de 6 años a 12 años Carrera infantil atlética en la playa Y tenemos también aquí al compañero Meteor Nava Quien va a estar coordinando estos eventos Y es el responsable de la activación deportiva en el sistema educativo de parte del departamento de la colección regional de educación física Meteor, pues ¿cómo va a estar la carrera que se va a hacer ese día? ¿Quiénes participan? ¿Cómo participan? ¿Qué premios se van a dar? Bueno, primeramente tenemos dos grandes eventos, uno el viernes y otro el sábado En el evento del viernes es a las 5 de la tarde en punto, es una carrera donde pueden correr, tratar o caminar Y queremos hacer la invitación, una extensión a todo el público en general, a las damas de casa, a las señoras, señores A toda la gente que viene puede correr, tratar o caminar, pero no dejar de participar en este evento a las 5 de la tarde Va a haber únicamente dos categorías y va a haber premios a los primeros 20 hombres y a las primeras 20 mujeres Pero lo más importante es que nos activemos y que es la primer carrera de este año 2012 Y que en esta convocatoria que está haciendo el gobierno del estado Pues vengamos a participar y a hacer presencia de todas las actividades deportivas y predeportivas que va a haber aquí en la playa Y bueno, aparte de eso el viernes, ya lo repetimos una vez más, como dijo el profesor Melchor Barajas Pues tenemos el sábado el Festival Atlético Infantil Y es abierto a todos los niños de nuestra comunidad a partir de las 10 de la mañana No cuesta absolutamente nada y va a haber medallas a los tres primeros por categoría Aparte de esto, ¿qué otra actividad se realizan? Bueno, ¿cuál es el concurso de papalotes? Se viene como todas las otras actividades ya mencionadas Donde va a haber fútbol, donde va a haber voleibol playero, donde va a haber exhibición de canotaje Y bueno, yo siento que es una verdadera apertura para toda la sociedad Con una diversidad de actividades deportivas, recreativas Y que sobre todo lo más importante es que tenemos un espacio hermoso Que nos envidian en todas partes de nuestra Baja California y más allá de nuestra Baja California Y que es una inversión importantísima que está haciendo el gobierno del estado Para todos los encenadenses y toda la gente que nos visite en Senada Muy bien, y por parte del sistema turístico, ¿qué hay José Ángel? ¿Qué tal? Primeramente hay que señalar dos puntos muy importantes Este es un proyecto que encaminó en su momento el señor Pablo Ejo López Núñez Cuando fue presidente municipal Devolverle o darle a los encenadenses un espacio que es una playa También en conjunto con el señor gobernador Hay mesas de trabajo que se realizan entre prestadores de servicios Lo que son las diferentes cámaras empresariales Asociaciones de ciudadanos responsables y comprometidos con el puerto de Ensenada Es por ello que era, así que te puede decir como ilógico Que teníamos un boulevard costero Tenemos una bufadora, una ruta del vino Somos un destino de playa Y no teníamos un área de esparcimiento Un área libre Un área para que se pueda hacer en diferentes dinámicas Es por ello que se recupera un espacio superior a un kilómetro de playa De estacionamiento Donde el acceso es totalmente gratuito Y con instalaciones muy seguras Cabe mencionar que no es un proyecto de dependencias Es un proyecto del señor gobernador Con, en su momento, el licenciado Pablo Ejo López Núñez Como presidente municipal Que le dan este espacio muy importante al puerto de Ensenada Nosotros en la actividad turística El comité de cruceros El turista de cruceros Hay que mencionar que el 70% de esos turistas Vienen de destinos que no tienen playa Buscan actividades de playa Venían al puerto de Ensenada Y sí teníamos el boulevard Pero no había un área donde podían caminar Bañarse Practicar surf Kayak O simplemente venir a disfrutar de un momento Es por ello que los aproximadamente 200 mil turistas de crucero Al día de hoy Desde hace ya tres años Cuentan con un espacio para diferentes dinámicas Esto viene a fortalecer la cadena productiva Ya que surgen nuevas empresas Es por ello que la Secretaría de Desarrollo Social Tiene financiamientos para microempresarios Donde se fortalece esta cadena productiva Hay que abrir el panorama económico Donde es un espacio de esparcimiento Pero también se le da oportunidad a pequeños empresarios A familias Que fortalezcan lo que es la economía familiar Al iniciar un nuevo negocio Es por ello que no es un proyecto turístico No es un proyecto de SIDUE Es un proyecto para todos los encenadenses Y es muy importante Es por ello que nosotros como Secretaría de Turismo Vamos a estar complementando con diferentes dinámicas Ya se va a contar con un torneo sur Copa Gobernador Un torneo de pesca deportiva Copa Gobernador Y pero también desde ya Desde el año pasado Se han estado apoyando con gestión Con promoción Los diferentes eventos que se dan en la playa En lo que es Playa Hermosa Nosotros lo llamamos la Playa de Ensenada Pues desarrollo social ¿Qué otra actividad van a realizarse para conmemorar esta fecha tan especial Que es la reapertura de las playas municipales Y los espacios que tanto requerimos los encenadenses? Sí, gracias Refugio También vamos a tener este Como te decía Las actividades de fútbol playero Durante toda la semana La carrera atlética Que vamos a tener Encabezada aquí por el sistema educativo y desarrollo social El voleibol El voleibol playero El tai chi El surf El canotaje También vamos a tener Vamos a tener también Actividades de exhibición por parte de la Marina También vamos a tener este Aquí en el En el municipio Y este Vamos a tener también la presencia de los salvavidas Muy importante También que van a estar al pendiente de que No vaya Pues cualquier percance que se pudiera presentar Entonces La idea de nosotros es mantener actividades durante toda la semana Y lo que resta del mes de febrero Actividades recreativas Para todos los ciudadanos de Ensenada ¿La hora en que se va a hacer la inauguración oficial? A las 3 de la tarde se está convocando Y se está invitando a la ciudadanía Para que nos acompañe El día viernes A las 3 de la tarde aquí en las instalaciones de la playa hermosa Y la inauguración oficial es a las 5 de la tarde Cuando cae en el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!